Sean todas y todos nuevamente muy bienvenidos. Antes que nada quisiera agradecerles por la cantidad de vistas que tienen los diferentes videos que voy subiendo, así también como las personas que se van suscribiendo al canal. La verdad que estoy muy muy contento y es muy muy gratificante también ver la devolución desde su parte. Como dije en el video introductorio, para aquellos que no lo vieron, esta serie de videos corresponde a mi colección personal, la cual está compuesta más o menos por unos 1200, 1300 películas, tanto en DVD como en Blu-ray. Y encima sigue creciendo, por lo que no tengo bien definido cuántas son en total. Y en el medio, muchas 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 películas con ediciones muy muy bonitas que considero que deben ser mostradas, ya sea para que las conozcan aquellos que no saben que existen, sino también para guiar a aquellas personas que estén buscando algo en particular con respecto a un título. Después de hacer esta introducción es justamente cuando recaigo en que hasta el momento no había publicado ninguna película editada en mi país, Argentina. Es decir, todas las que están colgadas en el canal corresponden a ediciones Zona 1, principalmente estadounidenses, y Zona 2 en lo que sería Europa. Es por eso que para variar me pareció que era un buen momento de traer una película editada en Argentina, porque considero que tampoco tiene nada que envidiarle a las otras editoras. Y en este caso la película elegida es Enemy Mine, o su traducción en castellano, Enemigo Mío. Enemigo Mío se estrenó en 1985 y está dirigida por Wolfgang Petersen, un director bastante prolífero en diferentes géneros de películas, como por ejemplo es el director de la película Troya, de la Historia Sin Fin y de la Tormenta Perfecta, por lo que se mueve muy bien en diferentes géneros. Está protagonizado principalmente por dos actores, Dennis Quaid, quien se encuentra en este caso a la izquierda en la carátula del DVD, y Louis Gossett Jr., quien se encuentra en este caso a la derecha interpretando a un alienígena. La película narra justamente la batalla que enfrentan los humanos con una raza alienígena, y en el cual un piloto de cada bando terminan cayendo ambos en un planeta desolado y desconocido, por lo que van a tener que dejar de lado sus diferencias y aprender a convivir para sobrevivir justamente, formando a partir de ese momento un vínculo de amistad. Yendo propiamente a la edición, es bastante correcta mi forma de ver, en el cual contrasta bien los dos colores verde y azul con la cara de los protagonistas. Tenemos un título y el nombre de la película en su idioma original, entre paréntesis. Un lomo, también con el título en castellano, y entre paréntesis el título en inglés. Una contratapa bastante discreta, en el cual tenemos nuevamente a los dos protagonistas. Con respecto a las características especiales, lo más destacable justamente es el detrás de cámaras, el tráiler original de la película, y escenas extendidas, además de que tiene un menú interactivo y selección de escenas. Yendo propiamente a lo que es las características técnicas, tenemos un audio en inglés, portugués y español. El español es un español neutro, es decir, también llamado latino. Con respecto a los subtítulos, son en inglés, portugués y español. Es un formato widescreen 2.35. Y como dije anteriormente, como está editado en Argentina, es una zona 4. Editado en este caso por la extinta editora Gati Video, lamentablemente. Yendo propiamente a lo que es el disco, es un disco en el cual combina nuevamente a los dos protagonistas, en una pose que es la misma de la carátula en su parte trasera. Vamos a ver. Y no trae mucho más en este caso. La verdad que la edición está muy bien, lo que es todo lo del máster de la película y las especificaciones. También de audio y lo que son los subtítulos. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a que dejen un like. Así que se suscriban al canal para futuros videos que voy a ir subiendo. Y desde ya que están invitados a dejarme un comentario referido a esta película, otras películas, o lo que quieran contarme referido a otros tipos de ediciones. Por ejemplo, en base a esta película. Como siempre digo también, al final de la descripción del video voy a dejar mi usuario en Leatherbox por si quieren seguirme. Y como suelo usar repetitivo también digo que no tengo ningún problema en seguirlos. Y hasta el próximo video.